muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de nada más y nada menos que el limbo todo un juego ya de culto salió en 2010 desarrollado por play dead que bueno pues posteriormente sacó otro juego que quizás es todavía más referente como es inside vale es un juego pues de plataformas y de lógica puzles en el que bueno pues un poquito siguiendo el el estilo de juego de nuestro anterior juego de planet of lana no tiene barras de vida no tiene mucha tiene inventario es tan solo ir avanzando juego muy lineal y que cada uno pues vaya intuyendo un poquito que cree que sucede oscuro el que sobre todo en la parte artística brilla también muchísimo y nada espero que os guste así que nada empezamos la serie así que nada empezamos la serie y vamos allá bien pues ya estamos aquí limbo la idea o sea a iniciar fijaros que es que me encanta primero cómo se visualmente como si fuera una película antigua fijaros y parece que no hay nadie pero ojo que alguien abre los ojos y tenemos a nuestro personaje es un juego que bueno pues como decía en la intro desde 2010 yo creo que lo jugué hace unos cuatro años quizá no lo volví no lo he vuelto a jugar y me apetecía muchísimo además viendo que también el de planet of lana ha tenido muy buena acogida al canal aunque evidentemente esto es mucho más oscuro tanto visualmente como la historia pero bueno me apetecía veis que tampoco hay barra de nada si veo que se escucha algo muy fuerte o algo pues ya lo cambiaría pero bueno de momento vamos bien vale dejamos caer vale pues a la primera muerte ya me está bien ya me está bien además que una cosa antes justo cuando empezamos que es que no es típico de mí no mirar al final de todo atrás a mí me gusta cuando empiezo un juego aquí habíamos empezado a mí era hay algo es que creo que también hay coleccionables en este juego pero bueno es una costumbre esa de yo creo que es una costumbre mucho de la gente de mi generación de esos de que tienen ya unos 35 40 que el tema de de mirar siempre detrás cuando te dejan en un sitio ya es muy típico no vale pues vaya cagada ya la primera al día sino yo creo que este juego tenía un logro que es pasarte el juego sin morir ni una vez evidentemente eso ya no lo podremos hacer fijaros que no nos dice qué botones hay que apretar ni nada es muy intuitivo pero queda claro que bueno pues teníamos que engancharnos a eso yo he apretado la equis pero no sé si si no lo apretamos también se enganchaba por aquí también lo mismo vale bajamos entiendo que me dejaré caer aquí y no hay nada más vale esto me hubiera matado aquí también muy bien seguimos una marca vale se ha roto solo el candado así que nos vamos la verdad es que ahora mismo si os soy sincero no recuerdo muy bien la historia del limbo de insight lo he jugado un par de veces con lo cual es más fácil voy a tener que tirar el barco el de insight lo jugado un par de veces en vez de una vez más seguramente y me acuerdo un poquito más pero de limbo no me acuerdo de nada prácticamente o de nada directamente a mira y me agarro vale we uy tengo resistencia o algo de golpe eso se ha hecho más claro vale es como que estamos en un bosque muy espeso cuidado puedo saltar esto puedo saltar esto uy lo he visto de casualidad no me acordaba lo que pasa es que pensaba que era muy grande bueno he visto que la mano la movía un poco como si podía pillar el objeto cuidado a ella a ver puedo caer un momento aquí aquí hay algo si hay algo aquí no entiendo que tengo que saltar a esto no hoy u boa qué fuerte no haber ha quedado algo ahí ahora que lo he cargado no se quería mirar si me había ahí hay cuidado vale hay que mirar bien por donde pisamos bien mierda 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 uff ya está lleno de trampas yo no recordaba que tenía tantas trampas vale vale me puedo agachar o algo no solo saltar de momento de momento solo puedo saltar vale hay una cuerda está muy alta supongo que será con esto ¿no? a ver vale vale tengo que ir ahí ¿no? vale 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 hay aquí habrá que tirar hay una cuerda ¿eh? hay coleccionables a ver si puedo pillarlo bien me han dado un logro si no me equivoco ¿eh? no lo veo en la pantalla pero me lo han dado y aquí a ver ¿dónde estaba esto? vale y tiramos esto vale me imagino que para volver tendré que volver por aquí porque si no me mato ¿no? no no me he matado vale vale ah vale tengo que empujarlo bien perfecto seguimos avanzando me suena que luego a medida que avanza el juego se va complicando ¿eh? uy mira una trampa ahí arriba no sé ¿por qué está ahí esto? ¿por qué hay esa trampa? hostia ¿vendrá? ¿qué hago? ¿cómo? pues qué bien vale ah y si cuando sube espera quería subir ¿eh? está tirando algo ¿lo ha tirado? bien hemos logrado que lo tire ojonudo se ha oído el ruido que se caía que bueno hay casi ahí ahí uno más venga va mierda ahora esto aquí vale cuidado uy venga venga oh que lástima y dale a ver si me fijo bien ahí ahí venga huye araña ah va seguimos perfecto me dejo caer ¿no? bien uy aquí también habrá una araña o algo no puedo moverme rápido ahora es como que me he quedado pegado hostia que viene no puedo moverme me tiene hostia me ha tejido hostia me ha hecho un frodo tío ahora hay que salir de aquí o algo ¿no? a ver si me muevo se ha roto algún hilo creo qué bueno huye huye y antes de que vuelva ¿no? qué bueno tío o sea al menos no nos porque estamos vivos porque no nos ha matado nos ha guardado para más tarde sí bueno pero parecemos parecemos un cigarrito mágico vale estaría encantado de poderme quitar esto pero si pero si he saltado había saltado la verdad es que había saltado pero bueno no pasa nada vale hay que aguantar un poco el botón bien y a esto entiendo yo que habrá que empujarlo y luego apartarnos uy venga oigo está viniendo tío ya podéis correr me quedo enganchado me quedo enganchado va en serio pero si tío lo había hecho y por qué por qué intentar así más suave pero irme moviendo vamos a hacer que se vaya moviendo rápido esto luego me tengo que pegar el buen salto ahí me queda enganchado eso me jode venga vamos bien venga vamos 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 salta bien vale bueno por lo menos nos hemos quitado a la araña aunque nos queda algo ahí de telaraña en la cabeza pero bueno nos hemos quitado decima la araña va qué bonito es el juego no me acordaba de lo bonito que era este juego nos han timado parece como una trampa lo que nos han hecho aquí para que fuéramos hacia allí me cago en la hostia no me he dado cuenta hasta que he saltado bueno entiendo que tenemos que a ver vale primero saltamos eso vale ok bien ya cuántas muertes he muerto unas cuantas ya eh curado unas cinco veces quizás quizás ostras a ver ahora y cuidado qué pasará rompo esto y se caerá pero para dónde es que me lo me lo he olido me he olido que pasaría eso pero por otro lado pensaba que si caía de otra manera que si lo dejaba ahí a ver a ver claro bueno pues eso va vale vale como que que hostia tendría que haber puesto un contador de muertes en este juego no a ver vale entonces hago esto que salto vale vale uy cuidado que hay música ahora esto sería el tutorial ¿no? para entenderlos ay ya la he liado a ver a ver si puedo pasar no somos tontos ¿no? pero a ver escúchame nada nada hay que poner un contador de muertes vale pues ya tenemos puestas las muertes he contado nueve con esta última y a ver es que no me deja pasar el tío ¿cómo lo hago? ahí te he pillado bacalao hombre o sea que alguien me está intentando hacer la putada matarme vale y al final es que ya he visto que hay que poner un contador volvemos al contador como el dark souls es que en un momento llevamos más o menos 20 minutos 25 de juego y ya he muerto nueve veces hostia ¿y esto? muy bien ¿cómo? ¿otra más? pues ahora sí que no tengo ni idea pues ahora sí que no tengo ni idea de que de que hay que hacer ¿eh? a ver ¿cómo esquivo eso? lo lo salto ¿tendrá otro? ¡cuidado! hostia ¡ayla! mira, mira, mira lo que la que me están liando los pavos esos ¿qué cojones? ¿por qué me quieren matar? me están tirando como con ruedas ¿no? quemadas a ver hola es que además me están matando a gente esto es otra trampa yo creo ¡buah! ah vale está huyendo ¿en serio? ¿en serio? vale pues 11 ¿no? ¿se sube al marcador? se sube al marcador amigos a ver no puede ser no puede ser a ver si voy rápido ¿o qué? ¿pero qué? ¿pero qué? ¿pero qué cojones he de hacer aquí? ¿sí? ¡ah! no lo entiendo tío pero es que me da igualmente no puedo esquivarla ¿cómo la esquivo? o sea o no pararme ¿no? la 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 pero que 15 muertes ¿eh? es que claro pero qué cojones no le encuentro el punto te lo juro estoy en un bucle ahora 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 espera espera que vuelve ¿y ahora qué? o sea la que salta aquí voy a morir ah por la cuerda por la cuerda si vale ya me iba yo a ver ¿y aquí abajo? esto es muerte también ¿no? mejor en coleccionable pero paso de averiguarlo sinceramente ¡eh! me ha quitado la cuerda ¡ala tío! 18 muertes o sea un puto juego no recordaba que fuera así ¿eh? de tantas muertes por ahí no hay nada ¿no? ya por curiosidad plan no pues es como que hay como que son más niños como nosotros ¿no? pero que quieren acabar con nuestra vida me cago en la me ahogo ah vale tronco móvil oye 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 he muerto ¿no? ¡ay! que no llego ¿sí? ¿y ahora qué? me escondo aquí ¡ah! claro ya lo he entendido creo que lo he entendido es que no me dan tiempo ni de subirle las muertes ¿eh? vale sube vale creo que aquí lo que tengo que hacer es esperarme a que la arañita ponga un pie y saltar luego creo yo ¿eh? más vale que sea así adiós pringada nos vamos vale cuidado ahí ¿eh? ¡ay! 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 uff bueno las arañas y yo es que nos llevamos muy mal históricamente en los videojuegos adiós araña bueno conseguido después de no sé cuántos intentos vale seguimos vamos allá a ver esto se va a caer esto se va a caer no 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 hay nada ¿no? no ahora hay un viento aquí de la hostia a ver aunque si ya no me fío de nada ya no me fío de nada ahí va vale entonces ahora la araña claro no puedo no puedo saltar pero ¿qué hago con esto? me va a matar me va a matar ¿no? me va a matar ¿no? no paso no paso no pasa no pasa tío a ver ¿y le pillo esto? ah mira a lo mejor esto lo puedo pasar al otro lado ¿no? vale que me deja no me deja pillarlo a lo mejor ahora puedo arrastrar esto ¿no? vale 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 vamos bien 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 no sé si la última muerte la he subido ¿no? voy a ponerla que es que no sé si la he puesto esta última que no ya luego miraré el vídeo y lo quito en todo caso vale ya está muerto ahora la araña ahora ya definitivamente la tenemos hostia mira es que pero esto da como la sensación de que hay gente que se está cargando a otros como nosotros ¿no? vale a ver tengo que ir para ahí o para aquí a lo mejor necesito una caja de estas ¿no? mira como hay poblados por ahí curioso esta es será ¿no? ya creo no se ha roto parece que la cuerda es como la que la sujeta está más más delicada ¿no? la de la donde estaba el cuervo que la estaba picoteando pero no se ha roto a lo mejor tengo que saltar vale bien vale y esto me lo llevo a ver ya no me fío de nada aquí en este juego como cruzo ahora ¿puedo saltar encima de este ¿o qué? ¡ah! espera 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 a ver si le salto encima al agua vale puedo puedo ¿no? ¡ah! muérete adiós puerco jeje muriste mal rollo tío este como que intentaría escapar o algo ¿no? ¡buah! esto huele fatal a trampa absoluta ¿cómo lo hago para que lo si voy rápido? ¡oh! ¿y cómo lo hago? espérate a ver ¿y si pillo el pavo este? ¡nah! amigo es que si no era imposible si no era imposible a lo mejor si lo tiro a esto aquí primero ya se cargará la trampa ¿no? lo siento mucho amigo ya no es tal valiente ¿sabes? ¿qué es eso? se han unido ahí ¡qué asco! vale vale uuuh vale esto mal rollo ¿no? ¿qué hago? ¿salto encima? ok bien vale saltamos encima saltamos encima ¿cómo? pero no era saltando encima ¿no? a ver uno sí o no este en cambio no vale este no vale ala pobre chaval ¡ah! ¿qué me van a dar? mierda 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 que no me den vale ahora tengo que hacer que caigan las trampas ¿no? vale este aquí ¡ah! tomas bien estídate puerco vale bueno bueno mira este parecía que me iban a pillar más fácilmente pero no han podido siento amigo F por el pues veis es como que que otros personajes han intentado llegar ahí pero no han podido vale seguimos a ver aquí hay algo también ¡ah! hostia vale hay una sierra una cuerda otra cuerda otra cuerda y aquí hay un carro pero no puedo pasar mejor es para bajar rápido o algo a ver ¿qué hay ahí? ¡ah! mira esto hace que baje vale hostia ahora como subo aquí pero algo escondido o sea esto hace que baje el problema es que a la que suba a la que me suelte bajará pero además también hay otro y hay otra cuerda que debe ser el de la otra a ver este haría que bajara pero claro tengo que imaginar que no me mates ¡tú! vale vale esto baja ahí perfecto y ahora vamos rápido ¿no? vale espero aquí pero no me da tiempo pero no me da tiempo vale vale no te vayas cuerda vale 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 cuidado ahora si voy de esta a esta pásalo pásalo no te creo tío no te creo tío este juego es el mal este juego es infame ya lo tenía este juego es maligno no tengo el carro lo han quitado mi carro me lo robaron a ver hostia que mamones claro eso sería poderte poder luego hacer un nudo a la carro para que esta ya no te molestara hostia pero tendría que ir rápido venga va dale dale hacemos lo mismo de antes vale siento que al menos hasta que llega la otra cuerda ya un poco más pero ha de pasar oh vale que rollazo tío que duro esto no mala adiós me piro eh hay un bicho ahí ay dios que 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 le pasa no entiendo nada que quieren de mi me quieren comer no o que ay que no puedo me van a matar no pero que cojones es que igual me tiene que me pilla si o si vale solo va hacia un lado hasta que eso vuelve a moverse creo vale ahora empujaremos esto vale que no la lié como antes no estoy muerto que no puedo hacer nada no puedo hacer nada tío es con la luz es con la luz la luz le hace que se que vuelva a moverse donde tiene que ir lo demás que raro ves y ahora como lo hago para volver a la luz que el problema es que no puedo ir no si no vuelve a haber luz nada hostia que pesadilla tío el problema es que no se que hacer pero pero un poquito más cerca de ellas a ver hostia tío pero que es estos bichos de mierda que son ahí a ver vale ahora si hostia pesadilla tío si venga fuera a la nueva zona fantástico que pasa si abrimos esto solo va para allí a ver que hay aquí nada no hay nada bueno lo vamos a dejar por aquí porque el tema está complejo y nada vamos a seguir con este juego de limbo que ya os digo no recordaba que era tan jodidamente difícil y que se iba a morir tanto pero nada me mola me mola así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós